Dejame intentar mirar atrás En un segundo todo el mundo lo he notado ya Hacer una escena arrojando me doy días Creo que es momento de hablar de lo que pasa acá ¿Cómo sucederá que a mi mundo lo que diste a mí? En el caso de irrealmente intentarás Si un servo muestra mis pastas ¿Qué importa que hagas tú? Porque yo lo amo a él Ignó a ti Ignó a ti Ignó a ti No a mí ¿Crees que tú daba algo? Por esto podría cambiar Sé que lo odias que es lo que se sabe Sin más, sin más, sin más, sin más Mejor respirar Ya que vivo a lo que quieras Pues ya no puedo ¿Cómo sucederá que a mi mundo lo que diste a mí? Nunca fue real Nunca fue real Sé que intentarás Conservar nuestra amistad ¿Qué importa que a mi mundo lo que diste a mí? ¿Qué importa que hagas tú? Porque yo lo amo a él Ignó a ti Ignó a ti Ignó a ti